¡Suscríbete al canal! 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 el cepillo debe ubicarse desde la encía, realizando un movimiento de una sola intención de barrido que se logra con un giro de la muñeca. Este consejo fue llevado gracias a Semerín. Doctora, volvemos con usted. Muy bien, Alvarito, ¿podemos resumir un poco este consejo? Porque me parece un poco largo y a veces es difícil el poder entender tantas letras y tantos conceptos. Lo importante primero, Alvarito, para que podamos entender. Cepillar en orden, es decir, si cepillamos solo los dientes de arriba, la parte de adelante, la parte de atrás, la parte del lugar donde molemos los alimentos. Y luego nos vamos abajo. Traten de no saltarse, porque a veces en la forma de cepillarse en desorden, muchas veces nos olvidamos de algunos dientecitos y eso provoca que se vayan a contaminar nuevamente. Segundo, cepillémonos las encías. Previamente hemos utilizado el hilo dental, el enjuague bucal, pero es importante eso, cepillarse varias veces las superficies. Entonces, un poquito apoyando el concepto que acabamos de ver en el programa, ahora pasamos a nuestra primera invitada. Alvarito, doy la bienvenida a la doctora Rosario Martínez. Doctorita, ¿cómo está? Bienvenida a su programa. Hola, un gusto estar nuevamente empezando el año y ahora hablando de una patología, de un trastorno que es tremendamente frecuente. Hablamos del TDAH. Sí, el TDAH significa el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno del neurodesarrollo. Vale decir que ya en las etapas en las que el niño está gestándose dentro de la pancita a la mamá, ahí ya empieza este trastorno y afecta al cerebro y a los nervios en realidad, provocando que ciertas funciones del cerebro no se den, no se manifiesten como deberían ser, completamente íntegras. Por ejemplo, la atención, que es una función del cerebro, la atención tendría que dirigirse al lugar que nosotros requerimos que se dirija. Pero cuando esto no es suficiente, hablamos de un déficit de atención. Y el TDAH tiene como elemento principal un déficit de atención. Entonces se quejan los profesores, se quejan los papás. Ahí tenemos un niño que está tocando un pito porque en su hiperactividad no puede estar quieto. Vemos el mismo niño que está con déficit de atención mirando cómo vuelan los avioncitos, pensando en un avioncito que es por supuesto imaginario. Tenemos otro niño que está mirando hacia abajo, que está como ausente del lugar del aula o de la mesa del comedor, si es que está con los papás. Y tenemos este mismo niño que está haciendo gestos de golpear a alguien, como si estuviese queriendo pelear con alguien. Entonces, este es el TDAH. Es un trastorno donde falta la atención, donde la impulsividad no está controlada, por lo tanto es un niño que se acerca a jugar en grupo y sale alguien gritando y dice el Manuelito me ha hecho esto, me ha metido el dedo al ojo, me ha hecho caer, me ha quitado el juguete, etc. Ese es el déficit de atención e hiperactividad, doctora, un cuadro muy frecuente. Y nos damos cuenta muchas veces que los resultados vienen a demostrarse en las notas, muchas veces, y las distintas quejas que tiene la profesora o los demás compañeros de que es bastante violento, que no presta atención, que fácilmente se distrae, que no le interesa estudiar, ya lo toman desde el otro punto de vista. Inclusive, los adultos pueden llegar a tener este problema, doctorita. O sea, si hablamos del niño, los papás pueden tener este trastorno también, sin darse cuenta. Sí, este trastorno es generado, se pasa de familia a familia, es hereditario, es muy razonable pensar que si el papá tiene esto, alguno de los chicos también va a tener, o los primos también lo tengan. Entonces, a veces en la familia tenemos demasiada tolerancia y decimos, así era su papá, no importa. No, él también es así, hasta cierta edad va a seguir siendo así, luego se le va a pasar. Pero la evolución de un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad puede ser diferente en el papá, en el hijo, en el primo. Puede existir un mal pronóstico, puede terminar de muy mala manera, incluso no terminar el colegio, no profesionalizarse, o si lo hace, hacerlo con dificultad, sin poder ejercer el trabajo. Entonces, las actividades que tienen que ver con el cerebro son múltiples. Todo lo que hacemos, señoras mamás, tiene que ver con el cerebro, con la integridad del cerebro. Si nosotros estamos hablando de un trastorno de estas funciones cerebrales, estamos diciendo, cuidado con las conductas que va a tener este niño a lo posterior, no sigamos postergando la consulta o no hagamos de la vista gorda, porque esto nos va a ocasionar problemas. Y es verdad que en el colegio la profesora se queja y dice, su niño es desobediente, es malcriado y lo califican, lo tildan. Entonces, el niño además va a ser soslayado, lo botan de los grupos, entonces va a llegar a sufrir este niño. Y los papás también, cada que nuestros hijos sufren, también los papás sufrimos con ellos. Estábamos viendo una clasificación. Sí, hay tres tipos de este trastorno. Hay un tipo que es solamente por déficit de atención, nada más. Esta característica, este tipo, doctora, es más frecuente en las niñas, en las mujeres. Hay otro que es el compulsivo, el trastorno de déficit atencional compulsivo e hiperactivo. Entonces, el niño está haciendo un montón de cosas, sin embargo, está atendiendo perfectamente bien. Cuando uno le dice, a ver, repetí lo que te dije, el niño es capaz de repetir. Sí, es un travieso, pero no tiene déficit de atención. Y el tercer tipo es cuando todas estas características se presentan en uno. No atiende, es hiperactivo y es impulsivo. Esa es la clasificación. De acuerdo a eso, es que vamos a orientar a los papás qué se debe hacer, cómo debe ser la mesa donde ellos van a hacer tareas, cómo debe ser el escritorio, si deben compartir el escritorio con sus hermanos, etc. Ya, este tipo de características diferenciamos, al clasificar, el tratamiento va a ser también diferente, uno, y dos, el seguimiento durante la niñez, adolescencia, ¿se va modificando, se altera, mejora, disminuye? Muy linda la pregunta. De 10 niños que tienen este trastorno, es probable que en 3 de ellos el trastorno disminuya tanto a medida que va creciendo que casi desaparece, ¿ya? Casi desaparece. De 10 niños, en 3 puede disminuir. En otros 3, probablemente este trastorno le dé problemas en diferentes etapas de la vida. Y en los otros 4 que restan, con certeza van a tener severos problemas. Hablamos con la ley, problemas emocionales, problemas económicos, de mal gastos, de cosas muy grandes que se imaginan y no las logran, incluso de compromisos amorosos, doctora, que ellos creen que van a poder mantener y no pueden. Entonces, si hablamos de un 40%, estamos diciendo que tienen un mal pronóstico. Un 30% van a tener alteraciones en diferentes etapas de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro hijo va a ir con el primero, con el segundo, con el tercer grupo? La única forma de mejorar las condiciones para que un niño no vaya a formar parte del peor grupo, digamos, es apoyarlo de muchas maneras, de manera farmacológica, de manera familiar, de manera conductual y de manera que el colegio también sea parte activa en la recuperación de este niño. ¿Qué tipo de atención, por ejemplo, en el colegio o en los compañeros, se podría adaptar al ambiente, hay que adecuar o educar a la gente para diferenciar el trato y todo eso? Esto sí, estos niños tienen dificultad para sentarse y escribir las respuestas. En la mente de ellos empiezan a escribir la respuesta y lo demás lo dejan por sobreentendido. Entonces, un ejercicio para ellos que ha avanzado hasta el 20%, según ellos va a estar y ha hecho, cuando en realidad está inconcluso. Entonces, él dice, sí, he dado bien, he dado bien el examen. Lo di muy bien, pero en realidad no ha terminado de dar. A veces los exámenes orales, que toman menos tiempo que los escritos, son mucho más interesantes para ellos y se pueden defender bien. A veces hacer tareas prácticas de muchas horas, ellos no se pueden organizar en eso, ¿no? Sin embargo, si se les da algo práctico de uno o dos ejercicios, ellos pueden demostrar lo que saben hacer, porque no es que no saben, no es que no pueden ni es que no quieren, ¿no? Lo que pasa es que el trastorno no permite, químicamente no hay la cantidad necesaria de neurotransmisores que le permitan iniciar y terminar una tarea. Ellos inician y lo dejan a la mitad. Ya. Ahora, ¿es necesario medicar en todos los casos? En todos no. En la mayor parte de los casos, sí. Los casos que se medican, se utilizan sustancias que reemplazan a los neurotransmisores que están deficientes en el cerebrito y estos medicamentos lo que hacen es proporcionar la cantidad necesaria de químicos para que se dé la atención. Ahora, uno diría, pero seguramente le tengo que dar esto de por vida. Ahora, el aprendizaje y los hábitos no son de por vida. Las personas aprendemos en cierta edad de la vida y luego funcionamos con todo lo aprendido, ¿verdad? Uno no sigue aprendiendo como nuevo hasta sus 40, 50 años, no, sino que son cosas pequeñas las que aprendemos. Entonces, en esta primera fase del crecimiento, del desarrollo, del conocimiento y del aprendizaje, es a veces muy necesario que tome el medicamento. Pero solito el medicamento no va a hacer nada si es que no hay un apoyo de los papás en muchas conductas que se les dice que deben hacer. Bien. También tenemos imágenes de apoyo, pero mientras vamos buscando las imágenes, ¿hay diferencia entre las niñas y los niños? Sí, hay diferencia. Las niñas generalmente hacen un trastorno de déficit de atención solamente. Y cuando llegan a la adolescencia, este déficit de atención persiste. Pero cuando el déficit de atención de las niñas se vuelve en una conducta disocial, media borbosa, peligrosa, delincuencial, estamos ante un trastorno combinado de más de dos cosas o tres cosas, ¿sí? Acá ya el tratamiento sí o sí tiene que instaurarse, incluso la supervisión tiene que ser muy controlada. O sea, muchas más áreas se enferman. Los niños suelen ser trastornos de déficit de atención hiperactivo, impulsivo y con déficit atencional. Entonces, si se supera una de esas fases de este trastorno, una de esas partes del trastorno, el pronóstico puede ser mejor, siempre y cuando en la adolescencia no entre el consumo de drogas, escaparse de la casa, conductas vandálicas. Ahí estamos hablando también de trastornos asociados. Entonces, no sirve de nada que yo lleve una vez a mi niño, le haga hacer el diagnóstico y luego desaparezca a 10 años. No, y diga, ¿por qué no me han dicho que iba a tener esto? No, la evolución es un trastorno que evoluciona juntamente con el niño. Entonces, hay que hacer seguimiento, no nos perdamos del consultorio. Uno se puede dar cuenta en el trabajo, ¿cómo se puede enfrentar? Porque muchas veces no tienen acceso a hacer el control con psiquiatras, psicólogos, no pueden hacer el tratamiento o no se dan cuenta. Esa cuestión de, o que no ha sido educado, que no ha tenido familia y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, sí, entonces como papás tenemos que insistir en los colegios de nuestros niños que hayan psicólogas, ¿sí? Las psicólogas están capacitadas para hacer el diagnóstico y el primer manejo. No van a poder hacer el manejo farmacológico, es verdad, ¿sí? Pero van a poder, por lo menos, referenciar al niño, a su pediatra. El pediatra es otro especialista capacitado para iniciar incluso tratamiento. El médico familiar con gran soltura puede hacer el tratamiento de esto. Entonces, los papás, si no tenemos la posibilidad de asistir donde un psiquiatra, de niños, con citas, etc., tenemos que insistir en el colegio de nuestros hijos que haya la formadora, la psicopedagoga o la psicóloga que les puede dar apoyo. Ya. Y en el caso de la mujer embarazada, ¿se altera con el embarazo? ¿Dificulta la crianza de los niños cuando ya ha nacido? Cuando tiene el TDAH. Una mamá con TDAH va a olvidar muchas de las tareas que hace con el niño, ¿verdad? Así como olvidamos normalmente, decimos, ¡ay, las llaves, dónde las puse! O, ¿dónde he estacionado el auto? Y esos olvidos se van haciendo más grandes. Eso es una constante en las mamás con déficit de atención. Muchas de ellas sufren y se ven frustradas porque dicen, no recuerdo, le he dado la leche o dónde he puesto la mamadera o dónde he dejado esto. Entonces, se asustan con los niños. Cuando persiste el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la mujer adulta, puede ser una mamá bastante exigente, maltratadora con los niños, porque se hace pagar la frustración con los niños, ¿no? O sea, si tú eres hiperactiva e impulsiva, estás haciendo un montón de cosas y vas a querer que tus niños estén quietos, que no hagan nada. O al contrario, no vas a permitir que tus niños estén quietos y los vas a poner en muchas actividades y los niños, pues, llegan a violentarse también. Entonces, el TDAH en adultos, niños, adolescentes, altera la convivencia social, la convivencia laboral, incluso la convivencia emocional, afectiva de las personas. Veíamos datos, ¿existen datos en Bolivia de acuerdo a la cantidad de pacientes que se atienden? A ver, en el hospital de la Caja Nacional de Salud, donde yo atiendo población menor de 18 años, el TDAH es el segundo motivo de diagnóstico, es el segundo diagnóstico en la consulta externa. Doctorita, le voy a cortar. Tenemos una llamada. Sí, doctorita, nos están llamando al celular al 719-38-123. Está José con nosotros. Espero que nos escuche. José, adelante, por favor. ¿Aló? ¿Adelante? ¿Sí? No va al colegio el niño, al parecer tiene algunos problemas, no quiere ir al colegio. Dice, ¿qué puedo hacer? Nos pregunta el papá. ¿Cuántos años tiene el niño? 16 años, ¿está bien? 16 años, doctora. 16 años, doctorita. A ver, los niños con TDAH, cuando llegan a una edad de la adolescencia, generalmente se ven relegados por los amigos. Nadie quiere jugar con ellos, ni quiere intervenir con ellos en cosas del colegio, porque ellos siempre tienen conductas muy riesgosas. No puedo decir que el niño por el que pregunta el papá tiene un TDAH, ¿no? Pero algún problema está existiendo en la convivencia del colegio escolar con los compañeros, con los padres. El joven, en este caso el adolescente, no quiera ir al colegio. Una de las cosas que puede hacer el papá es ir al colegio y averiguar si el muchacho no le quiere decir qué está pasando. A veces los papás imponemos el tipo de colegio, porque la hermana va, queremos que vayan al mismo colegio. Dentro de estas características, ¿necesitamos un colegio que tenga mayor cantidad de alumnos, menor cantidad de alumnos? Bueno, refiriéndonos al TDAH, es mejor que el colegio tenga menor cantidad de alumnos. Esas aulas de 30 a 35 alumnos no son provechosas para los chicos. Luego los profesores que hacen, que excluyen a los niños y dicen, este año vamos a tener a su hijo acá en el colegio, señora, pero al año se lo lleva. Le vamos a hacer pasar, pero al año se lo lleva. Eso va contra la ley, eso es discriminación. Si nuestros hijos son objeto, sujeto de discriminación, los papás debemos quejarnos sobre ese colegio, porque ese colegio tiene la obligación de tener personal adecuado. Alvarito, tenemos un mensaje. Sí, tenemos una consulta para nuestra profesional, la doctora Rosario Martínez. Doctora y doctora Ardilla, nos preguntan, ¿cuáles son los síntomas de un niño menor a tres años que puede de alguna manera demostrarse en todo caso que tendría este síndrome o esta patología, doctora, evidentemente? Esa es la que nos escribe por el SMS. Muy bien. ¿Cómo se pueden dar cuenta las mamás? Sí, claro que sí. A ver, desde que está en la pancita, ya el producto es un niño que se mueve demasiado. Se mueve demasiado, generalmente nace con un bajo peso, con mucha dificultad, agarra la teta materna porque hasta se cansa de succionar. Generalmente este niño es muy berrinchoso, duerme muy poco, tiene berrinches de las cosas más pequeñas incluso que pueden ocurrir. También tienen pataletas a medida que van creciendo y cuando interrelacionan con otros niños, estos niños no suelen ceder en el juego para poder hacer algo. Digamos que están jugando a la carretilla, uno es la carretilla y el otro el que lleva y después se turnan. Normalmente los niños hacen eso. En este caso de los niños impulsivos, ellos suelen querer tener un solo rol, o sea, que se haga solamente su capricho. Sí, esas son algunas de las características que pueden ayudarlos. Entonces, señor papá de la niña menor de tres años, sí existen síntomas, los niños se hacen demasiado berrinchosos, demasiado exigentes, duermen muy tarde, comen un poco y empiezan a jugar, destruyen los juguetes. Entonces, no se ponen en las reglas como el resto de los hermanitos, siempre se diferencian, siempre hay algo que los demás lo hacen, pero este niño no lo hace o esta niña no lo hace. Tenemos otro caso, esta vez una persona de 62 años de edad, doctora, tiene retención de memoria. Al realizar una actividad, urge olvidarse esta actividad. ¿Se le puede ayudar? ¿Puede haber un tratamiento? ¿Puede tal vez en adelante salir adelante? Claro que sí, pero este ya obedece a otro problema, ¿no? Este es otro carácter, ya es otra patología que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con la irrigación cerebral. Generalmente en esta edad el cerebro no está bien irrigado y si usted va donde un neurólogo, le va a ayudar a irrigar ese cerebro y probablemente a mejorar. Mientras tanto, usted puede ir tomando vitamina E, que va a ver que eso le va a ayudar a mejorar las funciones de la atención. Muy bien. A propósito, niño de 6 años, ¿qué movimientos, qué ejercicios prácticos podríamos realizarnos? Consulta también al SMS. Él está en primero, de primaria. Entonces, ya nos vamos, ya hablamos sobre niños con 3 añitos, ¿no es cierto? Ahora estamos, el niño ya comienza a ir al colegio. ¿Qué tipo de manualidad? A ver, durante los 4, 5, 6 años, los profesores, sobre todo 4, 5 años, les ayuda mucho a manejar la motilidad, por eso les dan plastilinas, les dan pinturas, les permiten que los niños caminen de cuatro patas, y que hagan mucho tipo de ejercicios. ¿Ya? A los 6 años, ya al niño le van a enseñar a agarrar el lápiz, a pintar, entonces, todo lo que tenga que ver con la manualidad fina es muy importante. Hay ejercicios o deportes que siempre y a toda edad son muy interesantes, como ser la natación, por ejemplo, es un ejercicio muy completo. Tratemos de hacer que los niños caminen descalzos sobre el pasto, sobre diferentes tipos de suelos, porque cuando la superficie plantar, el piecito choca con diferentes superficies, ayudan, estimulan al desarrollo neuronal. Es muy útil eso. Evitemos que los chicos estén encerrados, viendo la tele todo el tiempo, ¿verdad? Con sus Nintendos, evitemos darle celular, por ejemplo, para que se distraigan. No, por favor, que patee pelota afuera, que infle globos, que saque, que juegue la pelota, etcétera. Todas esas cosas son los juegos antiguos, doctora, los que hacíamos nosotras. En este caso, entonces, no se debería permitir o evitar, de todas maneras, que los niños tengan juegos donde no se realice una actividad física. Así es, así es. Así es, evitemos juegos de poder. Por ejemplo, cuando juegan los chicos a voltear uno al otro, ¿no? Mientras jueguen un rato está bien, pero si ese es el juego de toda la vida, es un juego de poder, se convierte ya en algo dañino. Alguien va a salir lastimado de ahí. Los tengamos al aire libre, saquémoslos a la calle. Olvidémonos de que el domingo es para hacer limpieza en la casa, ¿no? Ensuciemos y limpiemos todos los días y el domingo estemos en la calle, al aire libre, donde ellos puedan gritar. A veces vivimos en un departamento y el grito, pues, los tenemos callados, ¿no? Quietos con la televisión. Y ahora en relación a otra preguntita, Alvarito. Así es, doctora. Una mamá es muy impulsiva, el niño lo propio, un año y meses. ¿Qué terapia se podría realizar tanto para la mamá como para el niño? Es la consulta. Ya, si el niño ve y recibe de la mamá conductas muy impulsivas, conductas muy torpes, el niño va a tener un doble reforzamiento, ¿no? Uno, el químico que ha recibido y otro, el del ejemplo que está conviviendo con la mamá. Es necesario que la mamá probablemente se medique, porque la mamá en la impulsividad va a maltratar al niño, ¿sí? Tiene mucha tendencia ese niño a ser maltratado. Entonces, ¿para qué se va a arriesgar? Creo que debe buscar una ayuda. Los hospitales que prestan ayuda son, el hospital general tiene una unidad de psiquiatría, que tiene psicólogos y psiquiatras que la van a poder ayudar. Hacen consulta en la mañana y en la tarde. Es bastante económica la consulta. El hospital San Juan de Dios tiene también otro grupo de profesionales muy bien calificados. Y la Caja Nacional de Salud, de igual manera. Así es, apoyándonos, ¿cierto? Así es. Tenemos otra pregunta, Alvarito. Así es, doctorita, para nuestra invitada, la doctora Rosario Martínez. Una abuelita está al cuidado de un niño de 10 años. El niño terminada sus actividades es muy impulsivo y bruto, el niño en sus actividades. Golpea a sus hermanitos y reacciona de una manera no natural. Indicaríamos en un niño de 10 años. ¿Cuál sería el tratamiento, doctora? A ver, si el niño ha terminado de hacer sus deberes, probablemente lo que necesita es expandirse, jugar y no quedarse a cargo de los hermanitos, ¿no? Entonces, si nosotros le damos la posibilidad a ese niño de que tenga su tiempo libre y que no esté al cuidado de los hermanitos menores, no nos vamos a dar cuenta de lo impulsivo o agresivo que estamos creyendo que es. Entonces, luego, antes de tachar de impulsivo o agresivo a alguien, tenemos que saber en qué consisten esas conductas, cómo son, ¿verdad? Porque si un niño de 10 años juega con uno de 4, pues lo va a voltear, lo va a volcar. El niño pequeño va a decir, me duele, me ha hecho esto, me ha torcido. Cuando en realidad los movimientos de un niño de 10 años no tienen ese oficio, no están buscando maltratarlo, sino probablemente están jugando. Entonces, aquí pediremos la intervención de la mamá, ¿no? Porque tal vez la abuelita ya está cansada y seguramente con la bulla también queda abrumada. Entonces, un poquito de intervención de la mamá que diga qué juegos son los permitidos y cuáles no. Bien. Doctorita, tal vez para ayudarle a la abuelita, después del anuncio que hagamos, recordemos un poco el congreso que se viene la próxima semana, Alvarito, por favor. Así es, hacemos una breve pausita en el tema, pero muy importante, atención, hacemos esta invitación al II Congreso Internacional de Medicina de la Altura, doctor Eduardo Aranda Torrelio, que se va a llevar a cabo el 24, 25 y 26 del presente en el Centro de Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, para que ustedes puedan adherirse, tanto médicos extranjeros, médicos residentes, profesionales y estudiantes. Está llamado para todos para hablar de esta temática que es la medicina de la altura. Atención, los teléfonos de contacto, el 220-37-49, 220-39-78 o acudir a la calle Vallevián 12-66. Muy importante para ustedes, amigos, 24, 25 y 26 se lleva a cabo el II Congreso Internacional de Medicina de la Altura. Bueno, seguimos con el programa, doctorita. Muy bien. Tenemos otra preguntita, por favor, Alvarito. O Maggie, nos puedes colaborar. Un niño de 10 años, 14, perdón, 14 años está al cuidado de sus hermanos. Ya. De sus hermanos de 3 años, de 2, de 3, de 10 años, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Ya. ¿En qué medida le puede afectar esto al niño que está asumiendo la responsabilidad de los padres? Muy bien. Hablando un poco, entonces, en relación a, si nosotros no hemos podido diagnosticar el TDAH, ¿no? Déficit de atención, muchas veces asumimos de que este niño es malcriado o este otro no se casa o que no tiene paciencia, ¿no? En el caso del muchacho de 14 años, repercute o no en su desarrollo psicosocial, emocional del niño? Porque el rol de padre, ¿quién tiene que asumir? ¿Influye o no influye, doctorita? Ya. Eso sí suponemos que el niño de 14 años tiene un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Seguro que todas las tareas que le encomiende sobre sus hermanos las va a hacer mal, ¿no? Porque uno, ya está en la edad de tener alguna responsabilidad, sí. Después de los 12 años el cerebro, sí, ya puede funcionar con lógica y racionalidad. Ya. Pero bancarse a tres niños es muy difícil. Si para una mamá esto es muy difícil, entonces imagínense lo que es para otro niño. En el caso de que este niño no tenga, y la pregunta ya ha sido así, sin trastorno de déficit de atención, está bien que un niño se ocupe de otros tres niños, si es por un tiempo corto, unas dos veces a la semana, vale, ¿no? Pero si es a diario, todo el tiempo, hasta hacerles dormir, incluso darles la comida, cambiar el pañal o las calzonetas o ayudarles a bañarse a los menores, estamos hablando de negligencia de la infancia. Negligencia es que por acción u omisión, o sea, queriendo, sin querer, estoy sobrecargando de algo a un menor de edad. En este caso estaríamos hablando de eso. Entonces, no es adecuado que un niño de 14 años se quede al cuidado completo, total, del resto de sus hermanos. Ya, entonces a la larga va a repercutir en su desarrollo, ¿verdad? Seguro que sí. Ahora, en el caso de la abuelita, por ejemplo, que tiene el pequeño y tiene otros nietitos que cuidar, ¿qué hacemos si se diagnostica tarde? Y en los centros en los que usted ha dado la referencia, San Juan de Dios, en el hospital también de... General, sí, la unidad de psiquiatría. Sí, ya. En el psiquiátrico de la Villalobos. Tenemos centros en los cuales pueden diagnosticar. Sí, claro que sí. Los pacientes directamente van a ir al especialista o tienen que buscar la transferencia. Todos los colegios tienen un psicólogo. Ya. El psicólogo en su formación está capacitado para decir izquierda, derecha, adelante, atrás. Y el trastorno de déficit de atención es prioritario, es muy general. Muy bien. Entonces, los profesores, la ayuda de los profesores es encomiable. Vale, doctora, le comento que los profesores son los que más mandan pacientes a la consulta, más que los mismos colegas pediatras o los médicos generales. Doctorita, tenemos otra pregunta. Al parecer también esta sería una de las respuestas. Puesto que nos dice, mi hijo tiene retención de memoria de corto plazo, tiene seis años y aún no aprende nada, dice el niño. Si la señora se está refiriendo, o el papá que ha llamado, se está refiriendo a que no aprende las tareas, es una cosa. Pero si el niño no puede aprender a atarse el zapatito, a ponerse la chompa, a comer, por ejemplo, y es un trastorno mucho más grave, mucho más severo. Entonces, si hay retención de la memoria, como dice, y no puede aprender las cosas secuencialmente, yo le sugiero que comente esto con su pediatra y el pediatra le va a reconducir si necesita psicopedagogía o si necesita neurología. Me parece que este trastorno no lo debemos pasar por alto y no decir, ya va a estar aprendiendo, tenga calma. No, eso está muy mal. Ya, entonces es muy importante. Otra preguntita, Alvarito. A ver, tenemos una pregunta, si nos puede responder la doctora. Tengo un hijo de 14 años, tres veces ya me ha sacado dinero, dice, y ha perdido el año escolar, además que está muy rebelde. ¿Es un tratamiento o necesariamente tendría que ir, dice, a un psicólogo en este caso? Si el antecedente de este niño ha empezado ya un poco antes, vale decir, ya antes había problemas con la atención, con la escolaridad, con las sociabilidades de niño, si antes ya habían estos problemas, estamos ante un problema de conducta disocial comórbido. ¿Sí? Vale decir, hay más de un trastorno, hay unos dos o tres trastornos. O si aparece solamente estas conductas, así, después que el niño era tremendamente tranquilo, todo estaba muy bien, podemos estar hablando de una depresión disocial. No esperemos que estas conductas vayan más allá de los seis meses. A veces nos ocurre una única vez y nunca más se vuelve a repetir. Pero si tenemos una repetición de las conductas como un patrón que se va repitiendo en el joven, llevémoslo a buscar ayuda. Si tenemos un psicólogo, muy bien. Si tenemos un psiquiatra, mucho mejor. Muy bien. ¿Otra preguntita? Muy bien. Si tenemos más consultas. Mi hijo tiene cuatro años, entró a preinicial. Llora mucho, no quiere ir a la escuela. Lo dejo llorando. Ya son dos semanas, dice. Pide ayuda a la mamá. En este caso, doctorita. Ese es un dato bien claro de los niños, de los infantes, de que están conformando un carácter ansioso. Este niño nos está demostrando con esas conductas que va a ser un niño ansioso, un adolescente ansioso, un adulto ansioso. Lo normal es que un niño se adapte a un lugar. Son dos semanas. Si han pasado más de dos semanas, probablemente hay que volver a hacer la desensibilización. Llevarlo primero una horita. Luego llevarlo la próxima semana dos horas. Y luego tres horas. No le sugiero a la mamá que después de dos semanas, vaya, lo deje al niño que llore hasta que se destruya llorando. No, no le sugiero eso, señora. El niño va a tener después un trastorno peor. Otro factor que puede estar incluyendo en esto es que la mamá esté demasiado triste a llevarlo, esté depresiva, o esta madre está sufriendo violencia en su hogar, está siendo víctima de violencia. Esas son otras características por las que los niños no quieren desprenderse de la mamá. Muy bien. Entonces, atentos, de acuerdo a los cuadros que nosotros vamos viendo, ¿no es cierto? En realidad los profesores son los que se van a dar cuenta si existe alguna alteración. Otra pregunta, Alvarito. Gracias, tengo, dice un niño de cinco años, él es muy respondón, además de terco, no obedece, no le gusta compartir nada, tampoco nos dice acá la mamá mediante el mensaje SMS. A veces los hijos únicos, nosotros los papás les fomentamos todas esas cosas, ¿no? Si esto se da en un hijo único, los que tenemos que revisar nuestra conducta somos nosotros. Y los abuelos también, que a veces se les permite mucho a los niños. O sea, si el niño te responde una barrabasada y tú te ríes, le estás festejando. Si los demás se ríen, le están festejando, están redoblando la posibilidad de que ese niño vaya a contestar así. Pero si tú le haces conocer al niño que lo que ha dicho no te gusta y que por lo tanto no le vas a hablar durante cinco o diez minutos porque estás molesta por lo que te ha dicho, entonces el niño tiene un reforzamiento de otra clase. Ya no va a repetir esto. Entonces, señora mamá, depende del resto de características. Ahora, si en la casa todos se gritan y todos están acostumbrados a mantener ese tono de hablarse con malas palabras, el niño está poniéndose como un patito en el agua. Muy bien. Alvarito, recordemos que tenemos la próxima semana. Muy importante atención a todos los médicos, internistas, médicos extranjeros. Se va a llevar a cabo el segundo Congreso Internacional de Medicina de la Altura, doctor Eduardo Aranda Torrelio. Muy importante es el 24, 25 y 26 de febrero en el Centro de Eventos de Convenciones. Temas muy importantes, doctora, como patología aguda. Vamos a tomar el tema de patología crónica, el medio ambiente y la altura, el deporte y la altura, un tema muy importante. El binomio madre, niño y altura, además de la patología especializada de la altura. Muy importante para aquellos que quieran tener más datos, comunicarse con el 220-37-49, 220-39-78 o acudir a la calle Vallivian 1266. Muy importante, el segundo Congreso Internacional de Medicina de la Altura. Doctora, tenemos más mensajes al programa. Nos dice, soy una mamá muy nerviosa, tengo dos pequeños, uno de seis y otro de diez. Son muy agresivos, siempre se andan golpeando, son caprichosos, tercos y no responden de manera, y responden de manera tosca, dice acá la mamá mediante este mensaje. Muy bien. Seis y nueve años, ¿no? Seis y diez años. Seis y diez años. A ver, señora, ¿qué cosas puede hacer para evitar que esos niños estén todo el tiempo juntos? Trata de inscribirles en horarios diferentes del colegio, uno en la mañana, uno en la tarde. Si usted tiene las labores de casa como tarea diaria, si usted se ocupa de la casa como tarea diaria, trate de llevar a los niños, en el horario en que estén juntos, a diferentes actividades deportivas. Uno va a básquet, el otro va a fútbol. Que estén lo más separados que puedan. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la relación. Van a llegar a extrañarse y van a llegar a valorarse. Luego, si puede separar los dormitorios, hágalo. Pero tampoco lleguemos al caso de que vamos a comprar dos pelotas para que no peleen. No. Tiene que haber lugares y momentos en que ellos tienen que aprender a compartir. Por ejemplo, en la mesa. Si están almorzando en la mesa y aún así los niños están peleando, imponga castigos. ¿No? Imponga castigos que sean de la misma medida para el grande y para el niño. Cuando nosotros los papás le damos la razón al grande o le damos la razón al chico, se crean unos resentimientos que les perjudican incluso cuando son adultos. De adultos los sigues recordando y dicen, ah, si mi mamá nunca me quiso a mí. Eso es muy importante entonces que nosotros vayamos trabajando previniendo problemas posteriores, Alvarito. Así es, agradecemos a todas las personas que nos mandan SMS, vamos a responder seguramente en otro programa. Niño tiene cinco años, reniega mucho, finge tener sueño o algún dolor antes de hacer la tarea, se cansa muy rápido, dice no querer. Por lo menos el mensaje que nos envían. No quiere hacer la tarea. Evitemos decir cosas como, estás castigado, vete a hacer la tarea. ¿No? Veamos con mucho interés el cuaderno de este niño. Le digamos, qué linda tu letra, qué bonito has hecho. No vayamos directo a abrir el cuaderno y a decir, mira, esto está arrugado, mira, tiene una oreja, mira. No. ¿Sí? Y luego propongamosle al niño decir, acaba la tarea, mi amor, y salimos a patear pelota. Y salimos a jugar esto. ¿No? O el domingo de premio todos los que hemos estudiado, los que hemos hecho las tareas, nos vamos a ir a tomar un helado. Entonces, cambiemos la perspectiva de lo que es hacer las tareas. Hacer la tarea no es algo tedioso, no es algo horrible, es la cosa más bonita que nos puede ocurrir a cierta edad. Muy bien. Depende mucho cómo los adultos vayamos a enfocar eso y hagamos que el niño esté entendiendo. La niña entienda de esa forma. Doctorita, por favor, la dirección, ¿dónde la podemos ubicar? Para que los televidentes también puedan hacer las consultas. Ok. Les invito al Hospital de Psiquiatría de la Caja Nacional de Salud, donde maneja una escuela de padres gratuita y abierta para toda la población, todos los días miércoles a las 10 de la mañana. Usted no necesita pagar consultas ni ser afiliado a la caja, simplemente usted asiste, pero puntual, y usted va a ser parte, va a escuchar un tema. La próxima semana vamos a hablar de qué deben hacer las familias, cómo deben llevarse las familias, cuál es la mejor manera de resolver los problemas en las familias. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en el Hospital de Psiquiatría Villalobos, número 1477. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido sus conocimientos con el programa y con los televidentes. Y a ustedes, muchísimas gracias también por haber apoyado. Nos vemos en otro programa del Doctor TV. No se olviden, la próxima semana, el segundo Congreso Internacional de la Altura, Alvarito. Así es, doctora, que se va a llevar a cabo el 24, 25 y 26 de febrero del presente. Muy importante, se va a llevar en el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de la Paz. La invitación a todos los profesionales en medicina, el número de contacto, el 220-3749, 220-3978, va a acudir a la calle Valle de la Altura, muy importante, segundo Congreso Internacional de Medicina de la Altura, doctor Eduardo Aranda Torreleo. Doctora, hasta el próximo programa. Nos vemos al próximo programa. Chao, chao.